Despacito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa montarlo aquí tengo la pieza, oye Despacito, quiero suspirar tu pelo, despacito, deja que te diga tu sensación no viva Para que te acerque si no te acerque, si no te acerque Despacito, quiero recorrerte a besos despacito, si no te acerque, si no te acerque Si no te acerque, si no te acerque, si no te acerque, si no te acerque Sube, suave, 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 suave Quiero volver a tu pelo, quiero ser turito, si no te acerque extra mi boca, tu lugar estos amigas Saborito, favorito, baby No sube pasar el nombre de tu salas de brindos, hasta provocar tu grito, te olvides pa pelito Suave Despacito Vamos a ser de luna que hay en Puerto Rico en la casa La tierra se me quita y me quita y me quita ¡No fuimos como no fuimos! ¡Ahora sí! ¡Bailador! ¿Qué? Pasito a pasito, sabe su besito Nos vamos pegando poquito a poquito ¡No fuimos! ¡No fuimos! ¡No fuimos! ¡No fuimos! ¡No fuimos! Pasito a pasito, sabe su besito Nos vamos pegando poquito a poquito